La zona patagónica del torneo federal B de fútbol tuvo jornada doble en la ciudad primero el sábado con el encuentro en el cual camioneros recibió a los cuervos del fin del mundo en la cancha del barrio AGP. Con dos elencos que apuestan muy fuerte a este certamen se vivió un partido sin muchas emociones que se definió en el segundo tiempo gracias al gol de Nahuel Silva a los 17 minutos de la segunda etapa. Al día siguiente en el mismo recinto Victoria fue local ante Independiente de Puerto San Julián con un resultado esperado y que le da un poco de tranquilidad al equipo dirigido por Javier Míguez que ganó 4 a 0 con goles de Darío Rosa en dos oportunidades, César Escobar que marcó un golazo en la tarde del barrio AGP y por último Martín Torres de Penal anotó el cuarto para Victoria. El próximo jueves camioneros y victorias se medirán a las 15.30 por el partido postergado de la primera fecha en la cancha del sintético del barrio AGP. A continuación los goleadores de los elencos de Río Grande, Nahuel Silva de Camioneros y César Escudero de Victoria conversaron con Info 3 Noticias. ¿Necesitaban este triunfo de camioneros después de lo que fue la derrota en Río Gallego? Venimos una semana trabajando duro, el domingo pasado contra el boxing no se dieron el resultado y bueno ahora gracias a Dios pude hacer gol y darle triunfo a Camioneros. Encima los ponen en una situación muy buena en la zona pensando también en el jueves que tienen que enfrentar a Victoria. Sí, sí, tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo y bueno y el sábado contra Victoria está igual que ahora. Pudiste meter un golazo, el gol de la fecha se puede elegir. Bueno, muchísimas gracias y sí, la verdad que nos levantamos con esto, el grupo está muy fuerte, así que con esto nos sirve para seguir adelante y bueno, el gol yo solamente colaboré con mis compañeros nomás. Me ponen ahí adelante y es lo que tengo que hacer y por suerte me salí. Este triunfo lo deja bien parado en el grupo pensando también en que el jueves tienen que enfrentar a Camioneros. Exactamente sí, bueno el equipo de Camioneros, equipo duro lo conocemos por el torneo local. Tienen buenos pies, tienen buenos chicos, bueno pero nosotros con nuestro trabajo y seguimos por el mismo camino y le vamos a hacer pelea, seguro, eso seguro.